Con la llegada del otoño, un hombre aparece en la propiedad de los Soder y les advierten de que su instalación eléctrica provocará un accidente algún día. Sin embargo, el buen estado de la instalación de la hacienda acaba de ser certificado por la central eléctrica local. En principio, no hay nada que temer. Por la misma época, otro hombre se acerca a la casa con el objetivo de vender un seguro de vida a la familia. Pero la venta no se produce y el encuentro acaba mal. Tu maldita casa se va a quemar y tus hijos van a desaparecer. Vas a pagar por todos los comentarios asquerosos que has hecho sobre Mussolini. George, el cabeza de la familia, es inmigrante italiano y abiertamente antifascista. Corre el año 1945 y frecuentemente se le ve involucrado en acaloradas discusiones con la comunidad italiana del pequeño pueblo de la América rural en la que viven. Los Soder son una respetada familia de clase media, un matrimonio de mediana edad con 10 hijos, de los cuales 9 aún viven en la casa familiar. 5 chicas y 4 chicos morenos y de mirada penetrante con edades comprendidas entre los 23 y los 2 años. Días antes de navidad, los niños perciben que están siendo atentamente desobservados por un hombre dentro de un coche. Sin embargo, como la familia se siente tan respetada y tan poco amenazada, nadie le da importancia. La víspera de navidad y la estampa familiar no puede ser más idílica. Los regalos ya están colocados bajo el árbol, encendidos en luces de colores y antes de irse a dormir, George y Jenny permiten a los pequeños abrir algunos regalos. Cuando el matrimonio Soder se acuesta, sus hijos quedan un rato más despiertos, jugando. Pasada la medianoche, el teléfono despierta a Jenny. Una voz desconocida de mujer le pide al otro lado de la línea hablar con un hombre extraño. Se escuchan copas brindando, la mujer se ríe de forma rara y cuelga. La luz del salón sigue encendida, pero sus hijos ya no están allí. Jenny da por supuesto que se han ido a la cama, aunque algo llama su atención. No han cerrado las cortinas ni han echado el pestillo de la puerta principal antes de hacerlo. La madre se acuesta despreocupada y justo cuando está volviendo a quedarse dormida, un fuerte impacto en el tejado la desvela. Después escucha que algo cae rodando. Jenny permanece despierta unos minutos esperando que el ruido se repita, pero cuando no lo hace, deja que el sueño la venza. Sin embargo, algo vuelve a despertarle una tercera vez. Es el denso humo que se extiende por la casa. Sus vidas se convierten en una ruina en menos de una hora. El matrimonio, sus tres hijos mayores y el bebé logran salir de la casa. Los cinco restantes son declarados oficialmente muertos en el incendio. Eso sí, los restos de sus cuerpos nunca llegan a aparecer entre los escombros. Las autoridades declaran que el incendio se ha producido por un fallo eléctrico. Sin embargo, los supervivientes saben que las luces del árbol de navidad seguían encendidas en medio de las llamas. La teoría que se maneja es la del secuestro. Según esta hipótesis, alguien habría raptado a los niños. Es un relato que se extiende con fuerza, mientras solo un detective privado contratado por la familia investiga su desaparición. Avistamientos de los niños y chivatazos empiezan a llegar a oídos de la familia desde todos los rincones. Dicen haberlos visto en los días posteriores al incendio, con hombres y mujeres que hablaban en italiano entre ellos. George se obsesiona. Recorre el país buscando pistas, detrás de las que nunca encuentra nada. Los años pasan y las novedades no llegan. Es la misma incertidumbre angustiosa de siempre. Pero eso es, hasta que una carta sin remitente, pero con mata sello de un estado vecino, llega al buzón de los Sodders, 23 años después. La carta está destinada exclusivamente a Jenny, y dentro solo hay una foto. La foto muestra a un apuesto joven de cabello y ojos oscuros, con un mensaje en el reverso, del que solo alcanzan a entender el nombre de uno de sus hijos desaparecidos. La carta decía lo siguiente, Luis Soder, quiero al hermano Frankie, los chicos A-90-13-2. Incapaces de descifrar el mensaje, los Soder contratan a un detective que se marcha a investigar y nunca más vuelve. George muere un año después. Una valla publicitaria ofrece una recompensa de 10.000 dólares, a quien pueda ayudar a la familia a descubrir si sus hijos murieron o siguen vivos. En el cartel, las fotos de los cinco niños miran la carretera con ojos de fantasmas, durante largos 30 años, hasta que con la muerte de Jenny, sus fotos también desaparecen. Para la mayoría de la opinión pública, los niños Soder fallecieron en el incendio, y los padres incapaces de aceptarlo, se agarraron la negación como un clavo ardiendo. Sin embargo, en el caso de que los niños se hubieran ido a dormir aquella noche, y simplemente no hubieran sido capaces de escapar de las llamas, ¿por qué nunca aparecieron sus restos? Ya que en la época, se sabía que era imposible cremar un cuerpo humano en esas condiciones. Los Soder siempre pensaron que a sus hijos los habían raptado, y luego habían prendido fuego a la casa lanzando algún artefacto contra el tejado. El por qué fue un misterio que los acompañó a la tumba. La rumorología dijo que la misma mafia podía estar involucrada, al no ceder George a las extorsiones en su empresa de carbón. Pero, si esta teoría fuera cierta, ¿fueron los niños Soder vendidos a otra familia en colaboración con las autoridades locales? Tampoco se ha podido comprobar que el hombre misterioso de la foto fuera Luis Soder. De hecho, a día de hoy, no se sabe quién envió aquella carta. De 10 hermanos, quedaron 5, y poco a poco, solo uno. Pero, aquel bebé de 2 años, ahora es una anciana a punto de ponerle fin a su vida. El mismo final, en forma de interrogante, que el de sus padres y sus hermanos. Silvia no ha podido hacer mucho más por ellos, a los que apenas conoció que engendrar la semilla de la curiosidad en sus descendientes, con la esperanza de que algún día puedan resolver el gran misterio que ellos no pudieron. Silvia no ha podido hacer mucho más por ellos.